adicionar 40 mililitros, 2 por 10 a la menos 2 litros y 3.5 centímetros cúbicos, expresar la respuesta en mililitros. Para resolver este ejercicio sabemos que un litro equivale a 1000 mililitros y también equivale a 1000 centímetros cúbicos. Lo que debemos hacer entonces es convertir los litros en mililitros y los centímetros cúbicos también en mililitros para obtener la misma unidad y así poder realizar la suma o adición. Vamos a convertir primero entonces los litros en mililitros. Así. X mililitros es igual a 2 por 10 a la menos 2 litros por un factor de conversión que contiene esta equivalencia. Un litro equivale a 1000 mililitros. Entonces, ¿qué colocamos como denominador y qué colocamos como numerador? Como denominador colocaremos la unidad que queremos que se cancele. En este caso tenemos litros multiplicando, entonces colocaremos también litros a dividir. Y decimos que en un litro hay 1000 mililitros. Así entonces cancelamos litros y litros. Y nos queda una multiplicación que será así. 2 por 10 a la menos 2 por 1000. Para que nos quede más fácil vamos a convertir esta cantidad en notación científica. La vamos a expresar en notación científica. Eso significa que vamos a correr la coma desde el extremo derecho hacia la izquierda hasta encontrar un número entre el 1 y el 9. Vamos a decir, aquí tenemos 100, aquí tenemos 10 y aquí tenemos 1. Hicimos entonces 1 por 10 a la... Las veces que corrimos la coma fueron 3 por 10 a la 3. ¿Cómo se multiplica? Los coeficientes por las potencias en base de 10. Decimos entonces que 2 por 1 es 2 y 10 a la menos 2 por 10 a la menos 3 es lo mismo que 10 a la menos 2 más 3. Porque cuando multiplicamos potencias en base de 10 sumamos sus exponentes. ¿Qué nos da entonces esta operación? 2 por 10 menos 2 más 3 es igual a 1. 2 por 10 a la 1 mililitros. Y esta es la respuesta. Ahora vamos a convertir 3.5 centímetros cúbicos en mililitros. Para convertir 3.5 centímetros cúbicos en mililitros solo basta con cambiar centímetros cúbicos por mililitros. Ya que si mil mililitros equivalen a mil centímetros cúbicos, entonces también 3.5 centímetros cúbicos equivalen a 3.5 mililitros. Así, podemos hacer un análisis sencillo. Si 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico, entonces 3.5 mililitros equivalen a 3.5 centímetros cúbicos. 3.5 mililitros. Y ya tenemos los tres valores convertidos en mililitros. Tenemos 2 por 10 a la 1 mililitros, 3.5 mililitros y 40 mililitros. Para que nos quede aún más fácil, podemos convertir esta expresión a un número que no esté expresado en notación científica. Un número, digamos así, normal. 2 por 10 a la 1 es simplemente sumarle un cero al 2 a la derecha. Así que son 20 mililitros. Aquí tenemos 3.5 mililitros. Y aquí tenemos 40 mililitros. Sumamos, nos da entonces, debajo de cada unidad, 5,3, 2 más 4, 6 mililitros. Y esta es la respuesta final a nuestro ejercicio. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, no olvides suscribirte, comparte y dale me gusta. Chao.